de los cielos porque hay hombres que dudan tanto de ti es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por tu hermano todas ellas fueron creadas desde luego entendería que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda haber lo ves en el agua fluida por la cual tus osiegas de hacer que aprisiona tu boca la sombra de un árbol la cual te regala descanso pues entonces por qué te preguntas si hay un creador si quieres verte a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo si no puedes confiesa que Dios es real no es un cuento es que es tan grande no se puede negar yo sé que el vive pues no veo en la risa de un niño cuando voy pasando y al oír al ramiro del mar que me viste cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación yo sé que el vive pues no veo en la risa de un niño cuando voy pasando y al oír el ramiro del mar que me viste cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación denle un aplauso al Señor que es el creador del mundo no ves el agua fluida por la cual tus osiegas hace que aprisiona tu boca la sombra de un árbol del mar que te regala descanso pues entonces por qué te preguntas si hay un creador si quieres verte a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo si no puedes confiesa que Dios es real no es un cuento es que es tan grande no se puede negar yo sé que el vive pues no veo en la risa de un niño cuando voy pasando y al oír el ramiro del mar que me viste cantando y al oír el ramiro del mar que me viste cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación yo sé que el vive pues no veo en la risa de un niño cuando voy pasando que el vive que el vive y al oír el ramiro del mar que me viste